Hola amigos Pykes, yo soy su amiga Mille y están aterrizando en la nueva sección que se llama Zonati. Les voy a mostrar toda mi colección de emojis de Caquita. Para los que no saben, a mí me encanta el emoji de Caquita. Bueno, vamos a comenzar. Comenzaremos con mi blusa. Aquí tiene una caquita de muchos colores que me la regaló mi tía Eva. ¡Saludos tía Eva! Que es de Estados Unidos. De ahí tengo aquí mi sudadera que me la regalaron mis papás cuando fueron a Estados Unidos. De este lado tengo mi punta de mis Airpods de Caquita color rosita. Esta me la regalaron mis papás en Navidad. ¡Oh! De ahí tengo este cargador para mi celular, también de una caquita rosita. Este yo lo conecto aquí a mi celular y se empieza a cargar. ¡Oh! De ahí también tengo mi funda de mi celular y mi fondo de pantalla color caquita. La funda me la regaló mi tía Eva. ¡Siguen los aretes! Aquí tengo unos aretes de caquita rosita. También tengo estos que tengo ahorita. Y además de ser aretes de caquita, son squishies. Que me los regaló mi prima Yara y Daira. ¡Oh! Ahora comencemos por acá. Estos son unos portadulces de caquita. Y cuando tú los abres, agarras el dulce y te lo puedes comer. Continuemos con mi mochila de caquita. Esta mochila me la regalaron mis papás. Tiene muchas caquitas y con diferentes diseños. Tiene unicornios, pizzas, bombones, sprinkles, de todo. Aquí en mi cama tengo mi almohadita de caquita que cambia de color de rosa a placeado. Ahora continuamos con mi escritorio. Aquí en mi escritorio tengo mi botella que tiene una caquita y mi nombre que es Miguel Dereño. Y me lo regaló Miki a Eva. Aquí tengo un dibujo de caquita en pixel art porque a mí me encanta dibujar. Acá tengo mi carpeta de muchas caquitas. Mi cuaderno de caquita. Esta es una espiradora de caquita que cuando yo le saco punta al bonapos o algo así, lo puedo rejuntar con mi espirador. Acá tengo mi monedero de caquita. Esta es una figura de barro de caquita que lo hice para mi escuela. Que me ayudó mucho mi papá para hacerla. Acá tengo mi squishy de caquita. Y por último, tengo mi computadora con el fondo de caquita que siempre lo tengo. Gracias amigos Pikes por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo video de Sonateen. ¡Gracias! ¡Gracias!